En un carácter de urgencia luego de lo que había ocurrido a nivel nacional con la presentación no solamente del DNU el mes pasado, sino también con la presentación de esta ley ómnibus donde ingresan justamente tratados, se piensa tratar y se piensa eliminar o modificar algunos aspectos de distintas leyes que ayudan justamente a la cultura en nuestro país. Y bueno, para eso hemos venido aquí a la Plaza San Martín donde se está llevando a cabo en este mismo momento la asamblea que comenzó pasadas las 19 horas con presentación de artistas también de la comarca, intervenciones culturales también. Y en este caso vamos a hablar con Federico Tello y con Gabriel Ardanás quienes son justamente trabajadores de la cultura para que nos comenten un poco cómo se está viviendo la jornada y entender un poco también de qué se trata y por qué están aquí el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. La verdad que es una jornada de lucha, de abrazo colectivo para saber cómo seguimos en pos de este atropello que estamos viviendo a nivel nacional y donde nuestra cultura lamentablemente se ve pisoteada sin argumentos fuertes de la toma de decisiones, sin ninguna necesidad, sin ninguna urgencia, más allá de la situación económica que atraviesa el país, que ya la atravesamos todos, pero bueno, parece que es una obligación de este tipo de gobiernos sacar derechos y pisotear a los trabajadores de la cultura en cada una de las etapas que han estado en nuestro país. Bien, bueno, Gabriel, vas a un ratito, te estabas presentando justamente, contando un poco sobre tu música. ¿Querés contarnos un poco también, bueno, qué es lo que te lleva a estar presente el día de hoy? Bueno, básicamente arrancamos así en trabajadores de acá de Cultura de Viedma y Patagones, una vez que nos enteramos del DNU, que el DNU afectaba tanto al INAMU como al Instituto del Teatro y al Fondo Nacional de las Artes, digamos, que son entidades que tienen mucho recorrido y que son fomentos hacia los artistas. Creo que está bueno que queden claros que los subsidios son un fomento. Yo, por ejemplo, mi primer disco lo grabé a los 18 años, no existía el INAMU, tengo 8 discos grabados y recién el año pasado, a través de un subsidio del INAMU, grabé mi último disco, que fue una ayuda, que eran 80 mil pesos, que con eso no es que lo grabé en su totalidad, digamos, yo tuve que poner dinero, pero sí me permitió arrancar con ese proyecto. Y bueno, esto lo que hace este DNU es directamente el Instituto del Teatro borrarlo, digamos, lo sacan. El Fondo Nacional de las Artes también, que es una entidad que está de 1958 y ha dado, el otro día veía en internet, por ejemplo, Piazola pudo comprar un piano y con eso hacer una obra, Bernie, bueno, diferentes artistas que ha ayudado el Fondo Nacional de las Artes. Y con respecto al INAMU, lo que pasa es que no lo sacan, sino que le sacan el carácter autárquico, sino lo estatizan, digamos, y pasa a la Secretaría de Cultura, digamos, pero todavía no hay designados el director del INAMU. Y bueno, eso sí es muy importante que quede claro que eso, que los subsidios son un fomento al desarrollo, no es que uno vive los subsidios, digamos. Y bueno, la idea es convocar a todos los trabajadores, porque este DNU y la ley Omnibus afecta a todos los trabajadores, hasta el capital, se mete con el capital, o sea que es muy complicado y esperemos que los representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadoras representen al pueblo y hagan lo que tengan que hacer, porque de mi punto de vista, esto es una reforma constitucional encubierta y me parece que hay tres poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se tiene que respetar eso, digamos. Así que bueno, la idea es el 24, que es el paro, juntarnos todos los trabajadores e ir encolumnados a protestar contra esto que nos parece que no está bien, digamos. Bien, importante también lo que comentabas ahí, Gabriel, porque justamente el día de hoy también se está llevando a cabo una jornada de arte donde se hizo una bandera también que tengo entendido que es justamente para llevar todos el próximo 24, que es el paro general que ha llamado la CGT, ¿no? Sí, por supuesto, estamos haciendo un reclamo en este momento sectorial, o sea, es de nuestro sector, pero seguramente estaremos siendo parte de la multisectorial que avanzará encolumnada el 24 de enero próximo, tratando de abrazarnos, como decía siempre, como digo siempre, en esta lucha y tratando de que para nuestros hijos, nuestras hijas, hijes, tengamos la posibilidad de dejar una identidad cierta, una cultura viva y evitar que estos atropellos logren su cometido. Así que el 24 invitamos a todos los sectores, a todos los artistas de la comarca para que se sumen, para que sean parte, porque esto no tiene que ver con una cuestión política o partidaria, sino por una cuestión de derechos, de identidad y de un futuro para los que vienen atrás de nosotros. Bien, importante también decir que la asamblea se está llevando a cabo en este mismo momento, estamos en vivo y en directo desde Plaza San Martín, aquí en la ciudad de Viedma, todavía se pueden acercar. La idea es, imagino, seguir con estas asambleas y seguir con estas actividades. La semana pasada fue el viernes y el sábado también hubo un ruidazo en la Plaza Alcina, donde se juntaron también artistas. ¿Quieren comentarnos un poco de cuáles han sido las resoluciones que han hecho como asamblea? Sí, la idea es que todos y todas tengamos la posibilidad de ir aportando nuestro granito de arena. Vamos a hacer una pequeña caminata hoy como para que sea el puntapié de lo que viene para el 24 de enero. Vamos a dejar expresado también en diferentes formas y cartas en instituciones del Estado nuestra postura, nuestras frases, nuestra lucha. Vamos a evidenciarla de manera sana, correcta, como nos hemos planteado y vamos a seguir trabajando de cara a lo que viene. No solamente nos hemos juntado físicamente como el viernes y el sábado pasado, sino que también hemos tenido reuniones virtuales durante la semana organizando este movimiento. Y como te decía, invitamos a todas y a todos los que se quieran sumar en pos de seguir luchando y de seguir abarcando más derechos, más posibilidades, más oportunidades para todo el sector musical y para toda la sociedad, no solamente en lo laboral, sino justamente en lo social, en la vida misma. Bien. ¿Han tenido contacto con las otras asambleas que se han formado a lo largo del país o incluso de la provincia? Sí, como representante de Tímpano, trabajador en la industria musical de la Patagonia Norte, estamos en contacto con la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes y bueno, vamos trabajando encolumnado a todo el discurso que venimos armando a nivel nacional con todas las asociaciones, entidades intermedias, tratando de tener una unión en el discurso y poder de una u otra manera hacer frente a esta situación de una manera en conjunto, colectiva y uniendo nuestras fuerzas. Así que vamos encolumnados atrás del trabajo que vienen realizando todas las asociaciones del país. Bueno, les agradecemos muchísimo entonces y seguiremos en contacto. A ustedes, muchas gracias. Bien, ahí entonces lo tenía la palabra de Gabriel Ardanás y también de Federico Tello, son artistas aquí, trabajadores de la industria cultural que están reunidos el día de hoy en una nueva asamblea, la segunda asamblea que se ha formado aquí en la Plaza San Martín y como bien decía, se está llevando justamente a cabo ahora mismo, quienes estén escuchando y deciden participar pueden acercarse, no es solamente para trabajadores de la cultura, sino también para trabajadores en general porque bueno, el DNU y la ley ómnibus presentadas por el gobierno nacional afectan justamente a todos los trabajadores en los distintos sectores y en este momento hay un micrófono abierto. También la idea es, como bien decían ahí Gabriel y Federico, es hacer una caminata también, pasar por ejemplo por la legislatura y dejar algunas papelinas para dejar expresado, ¿no? Y pedirles también a los representantes en el Congreso de nuestra provincia, en este caso, que formen su postura, que digan abiertamente si van a acompañar o no van a acompañar esta decisión tomada por el gobierno nacional. Ahí sé que lo tienen en imágenes también. En este momento está acompañando muchísimo el clima, un clima muy veraniego, así que se pueden acercar a Plaza San Martín. Y bueno, y lo siguieron aquí entonces en vivo y en directo para encuentro informativo. Si les parece, vuelvo a estudio con vos, Marcos. Muchas gracias, Sofía. Ahí podíamos ver y escuchar todo lo que está sucediendo en esta nueva asamblea abierta, allí convocada desde artistas, desde trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestra comarca, pero también extensiva a todos, todas, todos quienes se quieran sumar, porque como decíamos, este DNU y esta ley ómnibus atenta contra los derechos de todos, todas, todes. Quiero agradecer ahí a Sofía Gómez Vides, que estuvo en el móvil, Camila Rosbaco también en la producción allí desde el móvil, y también a Matías Noriega en cámara. Así que excelente trabajo, compañeros, compañeras. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir, obviamente, atentos y atentas a cómo se siguen desarrollando estas asambleas y, como decíamos, de cara a lo que va a ser el paro nacional del 24 de enero. Llegó un momento de cambiar de tema y en este caso vamos a hablar de otra asamblea de trabajadores y trabajadoras, en este caso de cuido.